... ... ... ¿Qué estás haciendo en mi casa? ... ... Pokémon. Esto es Pokémon. Cabrón, tienes 20. ¿Por qué no juegas algo más acorde a tu edad? Como... ... ¿Payaso, esponja, horror o repilante, abuelita? ¿Qué? ¡No! ¡Como ajedrez! ¿Y no puedo jugar ambos? ¿Estás bien? Arturo. ... ... ... ... Ubican a esos señores que constantemente se quejan de que los juegos de Pokémon son cada vez más sencillos. Señor, es un juego para mí que nos vaya a hacer sus aportaciones al amor de algún otro lado. Es por eso que hoy vamos a jugar a Pokémon, pero... ...un poco distinto. El juego se llama Pokémon Chess. Y es una combinación de ajedrez con Pokémon. Eduardo, ¿qué tal? Bueno... No, ya viste que soy malísimo para todo, güey. Para todo, güey. Sí, sí, pero tienes razón. Del 1 al 10, ¿qué tanto conoces de Pokémon, dirías? Cinco, yo creo. ¿Tú cuánto conoces de Pokémon? Tres. ¿Tres? Tres. Del 1 al 10, ¿te consideras un tres en Pokémon? Son como 11 generaciones y nada más jugué tres. Pero 1 al 10, ¿cuánto sabes de Pokémon? Si me hubieras preguntado antes que Beto, te hubiera dicho que como dos. Pero después de Beto, como punto cero dos. ¿Qué tanto conoces de Pokémon? Como un tres igual. ¿Cuál fue el último juego de Pokémon que jugaste? Creo que fue el Zafiro. Bueno, no sé. Uno en un emulador. ¿Cuál fue el último juego de Pokémon que jugaste? Hubo el remasterizado del red, güey. La pizza, esperen. La pizza de un cangrejo es la mejor. Para ti y para mí. Del 1 al 10, ¿qué tan bueno te consideras para el ajedrez? Yo creo que también un tres. No, 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 no. Porque si he jugado, no sé, 700 horas de Pokémon de ajedrez, he jugado unas cuatro, entonces yo creo que uno. ¿Qué tan bueno te consideras para el ajedrez? Se mueven las piezas. ¿Y qué tan bueno te consideras para el ajedrez? Pues un cuatro. No muy bueno. Más bien conozco las reglas nada más, pero hasta ahí. Sí, a ver cuál es la regla número uno, a ver. Gana. ¿Están listos? Les explico qué vamos a hacer el día de hoy. Al inicio del juego, cada jugador podrá asignar a cada pieza un pico. Disparejo. 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 Disparejo, ¿qué es la pieza? Disparejo. 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 Ambas piezas desaparecen de nuevo Al igual que en el video de los tazos Haremos una ronda de todos contra todos Esta ronda definirá las posiciones de la tabla Y los enfrentamientos de la siguiente ronda Nueve blancas Los primeros también No wey, esto está bien perro No sé qué está pasando Ah, sí, algo importante que olvidé mencionar Esto no sería juego de Pokémon si no existe el RNG Cada vez que se captura una pieza Hay una posibilidad de que el ataque falle Esto quiere decir que la captura No es efectiva Mira cabro, aquí nos vamos a morir los dos Todo el verga soy yo de la onda expansiva Primeras piezas desaparecidas Empiezo a dudar eh Tengo miedo, tengo miedo Luego me dejaron con Sergio Tengo que ser el más competitivo O sea, dejan al más pendejo Y al más competitivo ¿Cuál falló? Uy, falló Quién sabe Pónganse abusados chavos Ya viste que ese ataque falla wey A ver Andas valiendo verga Andas valiendo verga Pero yo sí leé Pero yo sí latiné wey A ver Empiezas tú no? Sí Qué su madre No es su madre No es su madre Qué puto miedo Qué puto miedo Qué pindija wey Ya no sabe que iba yo Te pasaste de verga Wey, pero pensé que ibas tú Uff, no tengo ni puta idea ¿Qué? ¿Qué hubo? Y de la misma manera existen los golpes críticos Y este se considera como si hubiese sido Súper efectivo ¡A la madre! Qué buena intensidad Aquí el chiste es evitar el doble ataque que quiere hacer Sari wey Estás bien pendejo No valió verga ¿Qué es esto? No la vi hasta que le di A la bestia Él lo diría I'm timing for you Ah, shit We go again No se toca Es súper efectivo Tengo que mover la misma pieza o otra? La misma pieza ¿Qué es esto? Yo no era parejo Jajaja 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 Y no era parejo ¿Fuego y juego? Es parejo ¿Es neutral o fuego y juego? No No es protectivo Jajaja 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 Ese es el diablo, güey, ¡no mames! ¡Ya valió madres! ¿Qué? Me dije que no había mate, güey. ¡Acércate viejo, acércate! ¡Aaaaaaah! ¡No, no, 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 no! Algunos movimientos de ajedrez más tarde. En el mundo del ajedrez, hay veces en que podemos presenciar el nacimiento de una leyenda. Lo mismo va para el Pokémon competitivo, y por lo tanto, también para el Pokémon Chess. En la siguiente ronda, vemos como Osvaldo es puesto contra las cuerdas, con un jugueteo de peones y caballos por parte de Beto. Su famosa estrategia, payaso de rodeo. Osvaldo no resiste la presión, y sucumbe ante la estrategia magistral de Beto. ¡Uf! ¡Qué puyada! Beto pasa a la semifinal. Una última ronda para Osvaldo. No los entretengo mucho, Sergio se lo fulmina, y consigue su pase a la final. ¡Oh! ¡No! 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 Por otro lado, Sari se enfrenta a un colérico y sediento de sangre adversario. Al principio, el juego se ve bastante parejo, pero los movimientos erráticos de Beto confunden a Sari colocándola en una posición vulnerable y robándole la victoria con un super efectivo al fuego. La gran final. Un callado y muy competitivo, tal vez el más competitivo según nuestros expertos, Sergio, contra el ya no tan joven promesa Beto. Pero lo que Sergio ignoraba es que según la página oficial del LOL, Beto es The Late Game. No, 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 no. Ni cinco minutos. No, 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 no. No, 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 no Gracias por ver el video